Alcaldía de Bogotá En mi fundación, hace 10 años Llegó una lideresa acá en la cuadra Y ella me explicó cómo hacían los estatutos Cómo hiciera, y ahí yo comencé A pues A hacerlo legalmente Somos 10 mujeres Que nos empoderamos A buscar A asociarnos A tomar conciencia Que nuestra comunidad Nos necesitaban como mujeres guerreras A luchar por los beneficios de ellos O sea, ir a tocar puertas Trabajamos con Agenias, con Personas vulnerables Que ofrecemos acá, el usar El tiempo libre, el recurso escolar Ayudas Ayudas en Actividades, bien en instituciones A hacer talleres de derechos humanos Ofrecemos así En proyectos productivos Ahorita la fundación está con Educación También están en un colegio Que también acá Pues valían el bachillerato Los técnicos Los técnicos, el SENA Ha venido muchas cosas Se encuentra acá en la fundación La fundación La fundación se sostiene primeramente Muchas cosas Nosotros acá nos llega pues Ropa ligeramente usada Útiles escolares Muchas cosas pueden ayudar Y pueden venir ellas mismas a hacer su ayuda Ahorita estamos con una campaña De útiles escolares Nosotros queremos brindarle Un apoyo a los niños Escolar El refuerzo escolar Pero no tenemos los materiales O sea allá Pueda que tengamos el espacio Pero no tenemos los insumos Eso queremos nosotros También con un mesón comunitario O un comodor comunitario Tenemos Tenemos la voluntad de las mujeres Nosotros trabajarles Nosotros Pero no tenemos los recursos La materia prima Para brindarle una sopita caliente A los niños